La opción imprimir presenta todas las herramientas necesarias para lograr una impresión profesional de una forma sencilla. Solo debemos ir al menú archivo y desde allí seleccionar la opción imprimir. Vamos del dicho al hecho, presionamos archivo, llegamos a imprimir, presionamos esa opción y allí a mano derecha está la una de las hojas del documento y a la mano izquierda los comandos para empezar las impresiones. Si ya todo está listo para imprimir se presiona el icono que dice el nombre de imprimir, en caso contrario tenemos que empezar a colocar si vamos a hacer copias, con dos copias, con tres copias, podemos colocar a mano por ejemplo con los que escribimos allí 10 y con los puntitos podemos bajar y subir la cantidad de copias que deseamos. Fácil ¿verdad? Cuando dije a mano es con el teclado mosca. En el recuadro vemos que nuestra impresora es Exxon TX720WD y al presionar esa punta de flecha aparecen las formas que podemos imprimir este documento. Convertirlo a PDF, a XPS y aquí vemos las opciones para hacer una configuración de la impresión. Podemos decirle que imprima una cara intercalada, que la orientación sea vertical o horizontal, que es tipo carta, personalizar los márgenes si no lo hemos hecho, etc. Ahora veamos las propiedades de esta impresora, presionamos donde dice propiedades y observamos. En la suya puede ser un tanto diferente pero más o menos esa es la idea. Aquí le indicamos que imprimamos tipo borrador, si es solo texto lo que va a imprimir, si tiene combinación de texto con imágenes, si es una fotografía o una fotografía superior. Si se quiere corregir la foto, los ojos rojos, invertir el orden, personalizar. Invertir el orden es muy interesante porque en nuestro caso que hacemos libro, si deseamos imprimir desde la página 20, 19, etc. hasta la 1, le damos invertir el orden y ya nos queda compaginada esa lección. Podemos chequear los niveles de tinta de cada uno de los 6 cartuchos de esta impresora, indicarle que si es tamaño carta, la orientación vertical u horizontal y mostrar en la pantalla primero lo que estamos haciendo, los ajustes, aceptamos y listo, a imprimir se ha dicho. En la parte inferior podemos ver el número de páginas que tiene este documento e indicarle allí como lo deseamos imprimir. Por ejemplo, si queremos que imprima solo la página actual, la que se ve en ese instante como vista preliminar o si deseamos imprimir un intervalo. Aquí seleccionamos el intervalo y solamente quiero imprimir de las páginas de la 11 a la 12. Se lo indicamos, luego vamos al logotipo de imprimir y esto es Tutor PC, la nueva forma de enseñar computación. Este módulo de estudio es un complemento del libro de Word 2010 y su autor es el ingeniero Regulo Salas Aguilar. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Una vez suscrito, pulsa la campanita y recibirás una notificación cada vez que hay un video tutorial nuevo. Pulsa el botón me gusta este video y deja tu comentario. Y por favor, compártelo en las redes sociales de tu preferencia. Tutor PC ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!